El juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías en audiencia preliminar que se realizó el pasado 18 de diciembre decretó la suspensión del poder dispositivo sobre los lotes que se le iban a vender a la administración distrital para la construcción de las viviendas de interés social. El abogado Renberto Quiñones explicó en términos jurídicos cuál es el significado de esta disposición. A ver, es el juez sexto con función de control de garantías. Esa es una medida cautelar o preventiva para evitar que sobre un bien inmueble se sigan haciendo transacciones, que pase de un propietario a otro, generalmente por fraudes en la negociación de ese lote, generalmente. Pierden el manejo dispositivo sobre el lote los propietarios, no lo pudieran traspasar. En estos momentos no lo pudieran traspasar legalmente, no pudieran traspasar a ninguna otra persona ese lote, ya no pueden. Es decir que se debe suspender el poder que tienen los propietarios de los predios para disponer de ellos o transferirlos. Pues me imagino que es un lote, aunque veo que ahí le señalan varios propietarios, puede ser que traspasaron de uno a otro, y el juez se cuida de cobijar a todos los propietarios que pudieran haber hecho alguna transacción. Todas esas transacciones van a tener dificultades. La medida se estaría adoptando por las investigaciones que cursan sobre el proceso de la compra de los lotes que se iban a adquirir con el polémico préstamo de los 25 mil millones de pesos que la alcaldía debida adquirir con Infiballe por una acción de tutela. Como se recordará esta semana, funcionarios de la Fiscalía realizaron un proceso judicial a puerta cerrada en el despacho del alcalde y la Dirección Técnica de Vivienda, que estaría relacionado con esta investigación.